... Hoy nos hemos juntado al Parlamento Social aquí delante del Departamento de Hacienda para pedir fundamentalmente transparencia. Queremos saber qué es lo que se está pagando con la cuota que paga con el convenio económico, qué cantidad se está pagando, qué cantidad hay que pagar, qué cantidad es la justa y a dónde va este dinero que nosotros estamos pagando. Eso es lo que pedimos. Aquí detrás hay unos carteles que dicen si va para la Casa Real, pero también para la corrupción. Eso es lo que queremos denunciar. Y además no entendemos esas diferencias de estudios. Informes de los propios técnicos de Hacienda van desde 342 a 494 millones que tendría que pagar Navarra. El Gobierno ha cogido la peor de las situaciones, 494, pero sin embargo el PP en los presupuestos que ha hecho considera como entrada 626. Es una diferencia tremenda. Queremos que se nos aclare. Es necesario que la ciudadanía navarra sepa de dónde viene, qué cantidad hay que pagar y a dónde va. Muchos nos tememos que con este tema pase con lo que está ocurriendo estos días con el Gobierno vasco, que llevan 10 años que no había forma de negociar y de aclararse en los presupuestos y ahora como al PP le interesa que el PNV apoye los presupuestos, se han puesto de acuerdo. O sea, eso es lo que al final es una cuestión política, no es una cuestión económica. Entonces aquí también queremos que se aclare esto, qué pasa con esas cantidades de millones, cuánto hay que pagar, o sea, nosotros estamos a favor de la solidaridad, por supuesto, pero que se sepa claramente cuánto y a dónde. ¡Fuera ladrones de las instituciones! ¡Los gastos del bormón que nos paga el rajón!